Los días se vuelven que se vayan, cuando la gente se descanza de noticias Uno se queda a la descansa de casa, los días se van a brindar con los amigos ¡Alo! Después de tiempo nos vamos de marchandar, en una cancha le gusta mi presunza Y me repito como vamos en el ambiente, a la canzuela ya bailan cumbias a bausas Porque bailando y bailando las cumbias, me fortalezco arriba de las trenas Y donde arribo tambores y cumbias, los cumbias bailando con mi molena Y la rutina es llevando un pesacado, pero es el trabajo y después es el bateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia, y todo el mundo bailando se vive al pez Después de tiempo nos vamos de marchandar, en una cancha le gusta mi presunza Y en el tiempo nos vamos al ambiente, a la canzuela ya bailan cumbias a bausas Porque bailando y bailando las cumbias, me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arribo tambores y cumbias, yo soy feliz bailando con mi molena Y donde arribo tambores de cumbias, yo soy feliz bailando con mi molena Y donde arribo tambores y cumbias, yo soy feliz bailando con mi molena